Personal de la Cuarta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el plan DN3E en seis municipios del sur de Sonora afectados por las lluvias extraordinarias de los remanentes de la depresión tropical 19E. Se ha brindado apoyo a las personas que se encuentran varadas por el cierre de la carretera federal 15 México-Nogales en el tramo Bicam-Ciudad Obregón por las lluvias que impidieron el tránsito de vehículos. El plan DN3E realiza acciones de evacuación y auxilio en comunidades yaquis de Guaymas, así como en comunidades rurales de San Ignacio, Río Muerto y de Álamos. A su paso por el sur de Sonora, la depresión tropical dejó acumulados de lluvias que oscilan entre los 97 y los 138 milímetros y continúa el potencial de precipitaciones fuertes para la zona serrana de Sonora.